Para este tema tenemos invitado muy especial Delio Medina Delio Medina quien estuvo con nosotros en el corte de las 5 cosas que debes hacer para conquistarla en la primera cita Y ahora nos va a dar unos trucos De cómo darte cuenta de que esa chica está en ti Inicialmente Inicialmente Es importante aclarar Maestro, ¿tengo que tomar nota? Sí, sí, ve por el cuadernito Ve por el petete Lo primero es que La única forma en la que tú te das cuenta de algo De una intención de una mujer es Si a ella le da la gana de que tú lo sepas O sea que ella podría pasarse toda la vida enamorada de ti Que tú no te enteres porque ella no quiere que tú te enteres Ahora, si ella quiere que tú lo sepas Van a comenzar las señales Las risitas El soportarte cosas Llegar con comida Mira lo que te traje Compré esto, me lo estaba comiendo y me acordé de ti Coño, eso es muy obvio, maestro Sí, me estoy yendo por lo más claro primero Para después entrar en lo sutil Estamos primero en lo obvio Ella decidió que tú te diste cuenta Porque tú te das cuenta hoy O ella se cambia el nombre Entonces, ella va a venir con Hay otras estrategias Que eso ya lo vamos a abordar después Que implican que se caiga un tiro de la blusa Esa cosa como esa Pero eso va luego Es otro nivel Sí Sale a defenderte Como si fuera tu guardaespalda En cualquier discusión No importa con quién sea Alguien se pone a discutir contigo Y algo de una vez se mete en el medio ¡No! ¡Porque todo tiene la culpa! ¡Deja! Ok Luego vienen Las atenciones Los tonos para hablar Algunas caricias ocasionales Por los brazos En un hombro Nada muy Muy incitante Es solamente como Como que no se aguanta El topate Tiene Tiene que hacer contacto físico Así Aunque sea De a momentico Si tú no te das cuenta Entonces Es que acuden a A estrategia Un poco más ruda Entran a tu oficina Y cierran la puerta No hay ninguna razón Para cerrar la puerta Tampoco es que te va a volar arriba Ella llega Entra y ¡pam! Tanca la puerta Y tú te quedas pensando Como ¡Oh! ¿Pero y qué fue? Y vamos a tratar Algún tema secreto No, no Es para ver Si tú vas a atreverte A hacer algo Están las llamadas De noche Te llama A 8, 9, 10 de la noche A consultarte de algo Preguntarte De alguna situación De alguna cosa Y busca la manera De prolongar la conversación Tú te duermes Despiertes Y ya sigue hablando Todavía Pero pasa que tengo una duda Que con esas señales Están obvias Quien no se dé cuenta De eso Debe tener problemas No, te sorprendería La cantidad de hombres Que no se enteran Déficit de atención Supongo yo Te sorprendería La cantidad de hombres Que no se enteran Y que lo veo Como iluminado Así Tú lo ves como iluminado Mira, mira Tiene un aura Tiene un aura Sí, sí Tiene un aura Está clarito Ahí está Como Pero Vamos a un grado Más difícil A lo de luz Más bien A un grado Más difícil Tú quieres que uno Tenga que darse cuenta Obligado Sí Que esta mujer Una mujer Más tímida Más reservada Y que Y que lo hace Inconscientemente Es decir No, no Una mujer Porque lo que acabas De describir Son una mujer Que es lanzada Sí Una tipa Que tomó la decisión De que tú lo sepas Ahora Vamos a suponer En el escenario De que ella No quiere Que tú lo sepas No porque está en contra De que lo sepas Sino porque No es tu interés Restregártelo en la cara Pero te va a dar cuenta Tú solo Número uno Te aguanta Te aguanta No Te tolera O te apoya En temas Que normalmente Ella no estaría de acuerdo A donde ella Le llevaría la contraria A otra gente A ti te soporta Sin decirte Que no Que eso no es así O te hace el juego Para que tú te sientas Como que sí Que es verdad Que eso es así En el caso En el caso En mi caso Por ejemplo Las pruebo Y digo Vamos a poner Esta película El caballo De turismo De velatar Y si te dicen Que le gustó Está en ti Definitivamente Definitivamente Porque Yo la vi Con una novia Ya teníamos Varios años Y Y la odió La criticó Le entró Le entró Como la conga Y si también Cuando ya Venía el ocaso De esa relación Mientras más Te la sacaba en cara Esa película Mientras más Más película complicada Veía Más cuerda Más cuerda Más cuerda Cogía Decía Este tigre Que siempre Sobiparate De película Ahora al principio Si ve Cosas Película compleja Contigo Y dice Coño Está buenísimo Y tú Sabiendo Que no es una persona Que viene Del ámbito De la cinefilia Hay que explicar Que tiene una mentalidad Más práctica Quiero decir Tú sabes Que es el que le gusta Este tipo de cine Uno a veces Se va en una Si es una mujer Que tiene una mentalidad Más práctica Que dice yo Que dice Es una contadora Y una contadora Que no tiene Mucha vocación Con el arte Por favor Hay que decir Que El caballo de Turín Es una película Sumamente difícil Para una persona Que No ve al cine Como Como una forma De Una forma De arte Traducción Es una película Difícil para alguien Que no te he tocado Exacto Es una película Tiene tomas larguísimas Tomas de 10 minutos De una gente Comiendo papas 10 minutos Ahí 10 minutos 10 minutos Entonces Imagínate tú Una mujer Que tenga el cine Como una forma De evasión Y que entonces Le pongan 10 minutos De una gente Comiendo papas Y diga que le gustó Evidentemente La ligaste esa noche Ya De aquí Para donde Ella estaba loca Porque se acabara Es más Tú le dices Vamos para el sol De verano Y te dice Yes Lo que tú quieras Papi Mira Eso es una buena Uno que a esta edad Uno tiene que ya ¿A cuál edad? Bueno A la edad que uno tiene Ahorrar tiempo Y eso es una buena Estrategia La primera cita Vamos al cine Vamos a ponerle El árbol de la vida Vamos a ponerle El árbol de la vida Para llevarla suave O si quieres Caso de Tremo Haces como Robert De Niro Y la lleva En taxi driver Y la lleva Palido O le pone Cartas Cartas De Van Gogh Le pone La carta De Van Gogh No, no Porque yo soy complejidad Pero dice Maracayo Que quiero Tiempo Mira Vamos al lido Y si va Aunque se sorprenda Sí No Pero Tú mata Aunque sea Pero invítala Para la cabaña Desde el principio No, no Porque Ella está obligada Como a No, la mujer Ya no está obligada Hoy en día El que está obligado Es uno Si la tipa Tiene ganas Y tú la dejaste así Pero tú tienes Un problema muy serio Si ella Te dio las señales De que vamos Para la cabaña Y vamos Para la cabaña Y palomearte Usted tiene problemas Serios ¿Qué señales serían esas Que una mujer Te diga vamos Por la cabaña ¿Qué señales Ahí es donde caemos En donde se caen Los tiritos de la blusa Tú tienes cosas Que son muy obvias Como el Vengo ahora Voy al baño Y de allá para acá Vienes sin brasieles Ya Pero ¿Con qué mujer Que te estás Oye Voy al baño Y vienes de allá Para acá Con la blusa Pero sin brasieles Bueno, Elio ¿De dónde son ellas? Con los tiritos Y oye Con los tiritos Y el número de cuenta El número de cuenta Y de mi número de cuenta No, ya revé a mí Es que me pague No, maestro Ya revé a mí Es que me pague Mujeres con las que uno Se codea Háblenos de esta Maestro Es demasiado niño Por ejemplo Uno va al gym Por ejemplo Bueno Usted que ha tenido experiencia Yendo al gimnasio De aquí No, yo no Yo no busco mujer En el gimnasio Pero usted Está atento a todo Sí, sí La miro Está muy bonita Yo no Yo no me le tiro A nadie en un gimnasio Hay demasiado tubo De hierro regado Un hombre Que esté en el gimnasio ¿Qué señales Puede interpretar Que le da a una mujer De que le agrada? Lo primero Es que se te une En el ejercicio Antes de que tú Te des cuenta Tú estás de lo más tranquilo Dándole a tu hierro Y cuando tú te vienes A dar cuenta De alguna forma extraña Tú estás compartiendo El banco con ella Y ya le explicaste Cuál es tu rutina Le diste una sugerencia De la rutina de ella O ella te aconsejó a ti Dependiendo de quién Tenga una experiencia Y tú no sabes Qué fue lo que pasó Pero ya hace una semana Que ustedes entrenan juntos Algo más o menos así Es la seña que tú percibes Podría ser Por otro lado Y ya volviendo A las estrategias Más directas De cuando Usted está palomeando Y ella está Casi dándote dos galletas Para que despierte Tipo la canción De De Lolita Flores No recuerdo exactamente Como te va la letra Que estoy aquí Solita La vaina La cabecita Que cuando salga el sol Va a ver Dos cuerpos De niños Y que ya está bueno Que están agarrando De agarrando a la mano No nota que estoy temblando Que he agachado La mirada Ok Esa misma situación Esa canción De Lolita Flores Esa canción De eso es que habla Ellos están sentados En la playa Ya hablaron Ya se rieron Ya hicieron chiste Ya toda la vaina Es de noche Y el tigre sigue hablando Disparate Y ella no encuentra Ya ni como decirle Hay un chiste muy viejo Por ahí Que está el poeta Enamorando a la muchacha Diciéndole Que esta noche Bajaré para ti la luna Y mañana Bajaré el sol Y ella le dice Como a que hora Tú me piensas Baja lo panty Porque yo me voy Y vengo a esa hora Ok Algo más o menos Así es lo que está pasando En ese punto Donde se caen los tiritos Donde te dije Lo de Lo de Isa Y volvés Sin lograr Sieles Tropieza Y te cae encima Tú estés tú sentado Ella se va a parar Y se cae Se hace la borracha Se te tira encima Si aún así Tú no Ni siquiera le has dado Un pelliquito Te muerde Yo tengo una cicatría Ahí ¿Que no te diste cuenta? Eso Sí Yo estaba Más palomo De la cuenta Y me mordí ahí De ese lado Todavía me pica Cuando me baño ¿Te sientes la borracha? Te estoy diciendo Coño Es un problema Con este tema De verdad De las cosas Que ha cambiado Se hizo la borracha Y de repente Dice ¿Ausaste de mí? Sí, sí Se hace en la borracha ¿Ausaste de mí? No, no, no Es al revés Se hace en la borracha Para que tú creas Que sí Y además Para poder negarse Al otro día Pero nunca te acusa De nada Y nada más Que ya usa eso Como excusa Para decir que Es igual que las que tienen Varias primeras veces 40 primeras veces Por eso que me gusta La claridad O sea No tiene que ser Porque yo nunca Nunca lo he hecho así Lo he hecho de otra manera Pero nunca así Siempre es la primera vez Que es así De esa manera Pero de otra manera Es la primera vez De esa otra manera Entonces menciona Mira Yo creo que Una señal Que Que para mí Es muy clara Es cuando Tú llegas a un sitio Y de repente Hay una mujer Que te mira Y te corta los ojos Eso es una señal De vete para el diablo No amigo Porque usted no le ha hecho Nada a esa mujer Te corta los ojos Puede que sea el problema Es que es el problema Que tú no le ha hecho nada Y cada vez Que coinciden en mi vida Te vuelve a cortar los ojos Delio Maestro Las mujeres son rarísimas Pero Eso para mí Es una señal De que hay un interés De esa mujer Sobre uno Mira Yo soy un tipo Que es palomísticamente fiel La razón Por la que yo sé Toda esa vaina De mujeres Que se le tiran A uno Que no encuentran Cómo hacerte entrar Es por eso mismo Yo he estado casado En varias ocasiones En la última vez Por 13 años Y fueron varias Las mujeres Que intentaron Que yo Me le pusiera De contento Incluyendo La que me dio La molida A mí Se me han bajado Los pantalones Mujer Adentro de la oficina De entrar a la oficina Y comenzaron a bajar Ese pantalón Sí Y hace unos pocos años Hubo una Que casi me vuela arriba A mí Dentro de una cabina De edición Dentro de una isla De edición Venga acá Cristiano Porque esa Por ese Sí Sí Eso Después Cuando nos estamos grabando Cuando nos estamos grabando Yo te doy un par de detalles Eso no es la luz Señor Eso es algo Que lo ilumina Eso sí Yo Ok El asunto es que Ese tipo de cosas Yo las sé por eso Porque yo soy Pendejamente fiel Cuando Cuando tengo compromiso Entonces No No le hago caso O me hago de cuenta De que no Hago caso Y ellas Insisten 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 Por eso te digo Lo de que si tú la dejas Y al final Terminan cogiéndote odio Porque hay Mujeres de esas Que te mencioné Que se guayaron conmigo Que hoy en día No quieren saber de mí Que tú le hablas de mí De todo Me insultan Y tú te vas Y se quedan insultando Ellas solas Bueno para todas ellas Aquí está el maestro Recordándoles Ah por cierto Estoy soltero Ahora mismo Así que soy agente libre Así que todas ellas Las que yo desprecié En aquella ocasión Ya Ya Tú crees que lo haces No ya no tienen el número Pero se ve bien Bueno señores Esta es la etapa Más linda Cuando están en ti Esa etapa más linda Del enamoramiento De Eros ¿No? Muevecito O bien dice La gente de Le Luthier El amor eterno Dura seis meses Esa es la etapa Más bonita Dice un amigo mío Que cuando Las criaturas hermosas De las mujeres Pasan de los seis meses Las cosas se complican Las cosas se complican Esto es La Quinta Pata Delio Medina Edwin Cruz José Maracayo Recuerden suscribirse Darle like Activar La campanita Comentar Y todo eso Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!